Música Bueno, nosotros estamos ya arrancando esta semana, estamos esperando en este momento la llegada de los inspectores que están en viaje y arrancamos a hacer el operativo invierno con el centro turístico del Cerro Catedral y el centro nuestro y algunas áreas de los kilómetros que tenemos que controlar. Estamos arrancando a ver dónde hay trabajadores no registrados y si están en las condiciones laborales que corresponden. ¿Cuáles son los objetivos y cómo es la coordinación con sindicatos, con otras instituciones? Bueno, nosotros todos los años trabajamos con los sindicatos, ellos nos solicitan, porque ellos tienen también sus propias denuncias que reciben por los trabajadores, lugares donde necesitan que vayamos a hacer inspecciones. Nosotros trabajamos con ellos, vamos en conjunto con los sindicatos a hacer las correspondientes inspecciones. ¿Puntualmente qué casos son los que frecuentemente se encuentra la delegación de trabajo y cómo se resuelven? Bueno, en muchos casos encontramos trabajadores no registrados, solicitamos que se haga el registro de ellos y hacemos las denuncias en los organismos que corresponden. En el caso de que sean trabajadores que no tienen documentación, que los habilite a trabajar en el país, haremos la denuncia en migraciones. Trabajamos con migraciones, hacemos lo que es construcción con migraciones. Este año, a principio de año, hemos hecho lo que es construcción con migraciones. En realidad trabajamos en conjunto y cuando no estamos trabajando en conjunto, realizamos las denuncias donde corresponde de los organismos como AFIP, ANSES. ¿Cuántos inspectores van a estar en estas recorridas? En este momento están llegando 18 inspectores, con los cuales vamos ya mismo mañana a salir. Y vamos a salir en todos los turnos, porque también tenemos que controlar el trabajo a la noche. Esta vez le toca a Bariloche por la temporada invernal, pero esto no sucede solamente acá, sino que sucede en toda la provincia. Nosotros realizamos de acuerdo a las temporadas. En el caso de la cosecha de la manzana, la pera, nosotros salimos en los operativos veranos con la cosecha. Y lo mismo hacemos con las grutas. Tiene mucho que ver los periodos donde tenemos que poner mucho más hincapié de control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!